Enseñame tu libertad ¿De qué se trata? ¿A dónde va? Si habrá secretos, si habrá verdad, sin música Si el pasado vale o ya, no importa más ¿Acaso el misterio es tu práctica? El alma desafiada, nada de amor en la velada Y sin mañana para amar, calma la soledad La furia de la piel, locura de no resistir la vida Y ya, qué más que preguntar al frío si se dejará ganar ¿O si te dejará ganar la batalla? Na, la, 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 li, la... Na, 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 li, la... Enseñame tu libertad ¿De qué se trata? ¿A dónde va? Si habrá secretos, si habrá verdad, si música, si el pasado vale o ya, no importa más Acaso el misterio es tu táctica, el alma desafiada, nada de amor en la velada Y sin mañana para amar, calma la soledad, la furia de la piel, locura de no resistir la vida Y ya, que más que preguntar, al frío si se dejará ganar, o si te dejará ganar Y ya, calma la soledad, la furia de la piel, locura de no resistir la vida Y ya, que más que preguntar, al frío si se dejará ganar, o si me dejará ganar Enseñame tu libertad, de qué se trata, a dónde va Y ya, que más que preguntar, al frío si se desejará ganar, o si me dejará ganar